La policía del Magdalena Medio, en cabeza del coronel Gustavo Adolfo Martínez, entregó vivienda a una mujer habitante del corregimiento El Centro, en la vereda Campo 16, logrando así el sueño de Emilce de poder contar con una casa propia. Esta actividad fue liderada por Luis Belandia, ex miembro de esta institución y apoyada por líderes de esta zona rural de Barranca Bermeja y miembros de la Policía Nacional. Estamos haciendo la entrega de una casa a la señora Emilce, una habitante trabajadora del corregimiento El Centro, quien está logrando su meta de tener su casa propia, una actividad liderada por diferentes líderes y comunidades de acá, El Centro, con la participación también activa de la Policía Nacional. Emilce agradeció con lágrimas en sus ojos a todas aquellas personas que hicieron posible este sueño mediante donaciones de elementos de construcción que le permitieron tener hoy su casa propia y de ahora en adelante, después de luchas, tener una mejor calidad de vida. La verdad siento mucha alegría, esto para mí es un sueño que la verdad parece increíble, porque ha sido difícil desde que mi hijo llegó conseguir la comida para él, el techo que hoy, gracias al esfuerzo de todas las personas que me han apoyado, don Belandia, la Policía Nacional, muchas personas del corregimiento del centro. El coronel aseguró que se seguirán llevando a cabo labores como estas, dirigidas a personas que lo necesiten, y hace el llamado a la comunidad para que se involucren a ayudar a las personas vulnerables de la ciudad.